Nuestro país está siendo influenciado por el huracán Eta, generando lluvias y chubascos moderados a fuerte en el territorio salvadoreño. Las autoridades de protección civil han exhortado a las familias que habitan en zonas vulnerables, como ríos, quebradas o montañas, buscar lugares seguros para evitar una tragedia. Este aviso ya fue acatado por los habitantes del sector del Progreso en el volcán de San Salvador, zona de alto riesgo por deslizamientos. No se asegura las láminas porque es lo que se lleva el huracán. Así que proteger más que todo lo que es el techo. De ahí lo demás, Dios dispone. Muchos de los habitantes del volcán de San Salvador aseguran que la velocidad de los vientos en los últimos días en la zona alta de la capital ha aumentado. Ha incrementado, está más fuerte. Está más fuerte el viento, el frillito, ha incrementado bastante. Muchos han tenido que ocupar doble abrigo para iniciar su jornada laboral tras las bajas temperaturas. Según el pronóstico, ETA sigue siendo un huracán categoría 4, catalogado como destructivo, el cual ya inició a tocar tierra en Nicaragua. El llamado a la población es acatar los avisos de prevención por parte de Protección Civil, tras las afectaciones que podría provocar el huracán ETA en el territorio nacional. El Salvador mantiene la alerta roja tras las afectaciones que podría provocar el huracán ETA en el territorio nacional. Los expertos del Ministerio de Medio Ambiente han pronosticado lluvias para este miércoles y jueves con la presencia de vientos. Javier Ponce, Telenoticias 21.